Es tarde y en mi casa me espera la tristeza El fútbol, mi marido y un vaso de café ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena ¿Me quieres? Claro, claro, rutina indiferencia Beso a beso, dulcemente, abrájame que quiero Sentirme diferente, el mundo no perdona Yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente, abrájame que quiero Sentirme diferente, el mundo no perdona Yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Es triste, se hace tarde, se está durmiendo el cielo El tiempo se impacienta y tira de mi pelo Las ocho y diez en casa, ayúdame a marchar Me espera mi destino, me espera sobredad Beso a beso, dulcemente, abrájame que quiero Sentirme diferente, el mundo no perdona Yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente, abrájame que quiero Sentirme diferente, el mundo no perdona Sentirme diferente, el mundo no perdona Yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente, abrájame que quiero Sentirme diferente, el mundo no perdona Aplausos Aplausos